Experiencia guiada El círculo de silencio Estoy solo Sentado con las piernas entrecruzadas Sobre el cuero mullido De lo que fue alguna vez Un gran bisonte negro A escasos metros frente a mí Arde en el centro del círculo Un fuego tranquilo Sus hermosas llamas doradas Conservan a muy agradable temperatura El interior de este lipi ceremonial Que fue levantado para mí En las inmediaciones de la aldea A compasados tambores Que imitan el corazón humano Y cánticos rituales Se escuchan a lo lejos Hoy hay luna llena Pero yo debo permanecer aquí toda la noche Pues aquello que busco con tanto de nuevo Ha de estar muy dentro de mí Así lo dijo Águila Rizueña El más amable sabio De nuestros viejos sacerdotes Cerca de mí Hay un pequeño recipiente De madera colmado con hongos secos Esas pequeñas setas elegantes Que se yerguen del estiergo del búfalo Durante los meses del otoño Las mujeres sagradas los lavan cuidadosamente Y los ponen a secar a prudente distancia De las cocinas Tengo un poco de temor Pero estoy dispuesto Invoco la presencia de mi guía interno Y me pongo completamente en sus manos Pues tengo absoluta confianza en él Y en la sabiduría intrínseca del proceso Le pido que me muestre lo que él considere oportuno mostrarme Y me conduzca hasta donde tenga a bien llevarme Hago entonces un nuevo relax Y con profundo respeto y veneración Por la madre tierra Esa abuela generosa que nos sustenta y nos cobija Comienzo a comer aquellos champiñones secos Masticándolos muy bien Y acompañándolos de vez en cuando Con una cucharadita de miel de abejas Para contrarrestar un poco su sabor amargo Terminada la ingesta Intento apartar de mi mente cualquier expectativa Y fijo mis ojos en los gráciles movimientos de las llamas Me hago consciente del lugar en el que me encuentro Sin embargo Mi atención escarba curiosamente dentro de mi cuerpo Y mis ojos se cierran finalmente Quizá de cansancio Después de dos largos días de ayunos y oraciones Poco a poco comienzo a sentir el canto de los grillos en mi cabeza Y un cierto frío A lo largo de mis brazos y mis piernas Algo de náuseas No es mareo Sino que todo mi cuerpo tiene ahora un tono extraño Mis tripas se mueven Y comienzo a sentir Como fuertes deseos de ir al baño Sin embargo Sé que esta es una sensación ilusoria Metiendo sobre el lado izquierdo lentamente En posición fetal Y reclino cómodamente mi cabeza sobre una almohada Como si esta fuera el regazo de mi madre Siento que mis vísceras se contraen y se sueltan profundamente La sensación de náuseas aumenta A veces tengo la impresión de que mi cuerpo se agiganta Intento relajarme, estar tranquilo Y respirar profunda y pausadamente Abro los ojos un momento Y me sorprende el aspecto de mi mano Es quizá dos o tres veces más grande de lo habitual Y de un color verde brillante La pequeña fogata sigue allí Y el humo balsámico que produce Es succionado suavemente por la abertura superior de la tienda Me gusta mucho la atmósfera ocre y claroscura Que forman las llamas Contra las altas paredes cónicas que me rodean Veo una especie de red Hecha de finos hilos de luz Que aparecen y desaparecen O vibran en el aire Fijados a esa red Hay como pequeños nidos amorfos De colores muy intensos Azules, rojos, violetas y blancos De ellos escapan aleatoriamente partículas de luz Que dejan una estela Como si fueran pequeñitas estrellas fugaces Me siento mejor Por eso vuelvo a sentarme cuidadosamente Reclinando mi espalda contra un gran envoltorio Mi vista más confiada ahora Se deleita otra vez Con el encanto hipnótico de las llamas Sin poder precisar en qué momento Todo parece oscurecerse Y sobreviene la parte más ardua de la noche Siento como si la presencia del hongo me rodeara Una fuerza extraña que me acosa Que me constriñe y me atemoriza Es algo muy poderoso que me intimida Son como máscaras grotescas Que me asustan y me amenazan Un algo Contra lo que no se puede luchar No puedo moverme casi Y descubro que estoy sudando copiosamente Sudo Sudo, sudo Y siento mucho frío Pero no puedo hacer nada El hongo invisible me toma Me comprime Me sacude Desatando mis vísceras Todos mis nudos Siento como si mi rostro Se desencajara Y se disolviera Trato de controlarme De recomponerme Pero escucho en mi cabeza Una voz que me dice No te resistas No sirve de nada resistirse En ese momento Tomo la decisión de abandonarme De darme por vencido De soltar todo Y dejarme llevar De dejarme morir Descubro Que se trata De ser un simple espectador De observar simplemente Lo que sucede Entonces como por arte de magia Se sueltan en mi corazón Unas válvulas de pura emoción Y entro en un túnel mental De silencio absoluto No escucho nada Nada Ni siquiera el zumbido De mis propios tímpanos Es hermoso Y se me permite Permanecer en ese estado vacío Un corto tiempo He perdido el contacto Con mi cuerpo Y la corriente De emoción intensa Que emana de mi corazón Como una fuente de gozo Me hace lanzar Profundos suspiros Es una alegría Sobrecogedora Indescriptible Que sale al mismo tiempo De todos los lugares Puedo ver la música Y el sonido De las voces Puedo ver lo que siento Puedo ver mis propios pensamientos Y soy al mismo tiempo Y soy al mismo tiempo Mis propios pensamientos Puedo percibir Y soy también La cosa percibida Todas las cosas Son como olas de vibración Que se suceden Ininterrumpidamente Lo mismo veo Con los ojos abiertos Que cerrados Estoy dentro de mi cuerpo Muy adentro A nivel atómico quizá Y al mismo tiempo Estoy afuera No hay adentro O afuera Mi conciencia juega Entre las cosas Y no hay diferencia Entre las cosas y yo Una corriente deliciosa Nos atraviesa Como si estuviéramos Hechos De pequeños cubitos Sueltos E infinitos Mi conciencia Puede crear Por decirlo De algún modo Lo que quiera Con solo desearlo Puedo ir en un instante Hasta donde se encuentran Otras personas Que me importan Y transformarme En ellas Y fundirme Con ellas Y sentir Lo que esas personas Están sintiendo Puedo comprender Ahora con gran facilidad Asuntos Que me eran imposibles Poco a poco Comienzo a sentir Mi cuerpo Como antes Lo sentía Es como si hubiera Dormido Por dos días Enteros Mis ojos Abren sus compuertas Y no puedo evitar Llorar Copiosamente Lloro Si Lloro Conmovido Por la experiencia Lloro De gratitud Lloro De alegría Lloro También Tomado Por una especie De tristeza Exquisita Que me llena De gozo Puedo sentir Un amor Profundo Por aquellos Con los que He estado Enemistado Y puedo sentir También Esa clase De amor Hacia mí mismo Siento Con una gran Intensidad Ahora Exenta De culpa El haberle fallado A algunas personas Muy queridas Vuelvo entonces A ser el mismo De antes Pero ahora Sé Que hay otras Realidades Ahora Sé que todo Es lo mismo Que todo Es una sola Cosa Que todo Está hecho De lo mismo Y vuelvo A la vida Cotidiana Con una suerte De espasmo Galvánico Que ha quedado Jugando A lo largo De mi espalda Fin de la experiencia Fin de la experiencia Fin de la experiencia Gracias por ver el video.